¿Qué ha sido la jornada extensa? Y las organizaciones sociales de Putumayo para revisar temas muy importantes, como por ejemplo, cómo nos ponemos de acuerdo para tener un departamento de Putumayo sin coca, buscando alternativas sociales para la gente de Putumayo, cómo garantizamos los derechos humanos de la gente de Putumayo, cómo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que ya empieza, mejoramos los niveles de inversión en los sectores de infraestructura y social de Putumayo, y cómo también garantizamos que no se siga depredando el medio ambiente de Putumayo con una extensión y una ampliación indiscriminada de las licencias para la explotación del petróleo, tener mucho cuidado en la revisión de esas licencias y que si bien es cierto, entendemos que es importante avanzar en el desarrollo de los hidrocarburos de un departamento rico en esa materia, como es el Putumayo, eso no se puede hacer a costa del medio ambiente de la gente de Putumayo, de un pulmón de Colombia y del mundo, como es esta región del país. Yo creo que hemos logrado avanzar en temas muy importantes, vamos a continuar el diálogo en la ciudad de Bogotá con los líderes del movimiento la semana entrante y a instalar esa mesa con los principales ministros que tienen que ver con este tema antes de 15 días. Queremos que se reduzca la tensión entre la población civil y las autoridades a partir de ahora, necesitamos obviamente aliviar esa tensión y que los manifestantes comiencen a regresar a sus sitios de origen con la protección y las garantías debidas del Estado colombiano y al mismo tiempo obviamente que la policía comience su repliego.